hola hola mis amigos mis parceros mis hermanos buenos días buenas tardes buenas noches este no es que les envío un fuerte abrazo un cordial saludo y toda la fuerza en mi cosmos bienvenidos a una nueva entrega de la alerta de spoiler noticias eventos que vamos a tener para la primera semana prácticamente del mes de diciembre del 6 al 13 de diciembre del 2023 cerrando ya el año listos para poder hacerle la bienvenida a hasgard de tauro y lógicamente para el mes de enero nada más y nada menos que muy de aries armadura divina un cierre de año y un inicio de año bastante me según lo que pueden decir los números y los resultados que nos muestra las listas de personajes en pvp en china aquí en global tenemos aún que ver cómo llegaría hasgard de tauro y cómo se va a afianzar mudarias aunque por ahí dicen de un vídeo de la cava saludos y créditos que los cambios de hasgard de tauro que le van a que le están haciendo lo empeoraron así que te invito a que te veas el vídeo de la cava de mauricio para que por favor estés al tanto de lo que pasa con este personaje por otro lado ya se los digo se los cuento y te lo comento que como lo dice el título nos han salvado el mes de diciembre nos han salvado el gato de la fortuna y nos han salvado el banner pero tú dirás galvatrón porque dices que han salvado el banner ustedes saben que para este lunes 4 de diciembre vamos a tener gato de la fortuna muchas personas incluyendo el galva se fueron y tiraron la casa por la ventana y quedaron muy 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 bajos de gemas yo en lo personal con 419 gemas estoy esperando a ver qué hacer muchas personas saltaron el tema de emporio de gemas astrales y no compraron el el librito no compraron el libro para poder aumentar su stats y su ahorro de libros yo en lo personal tengo creo que 70 libros si no estoy mal y estoy pensando muy bien si dejar estos 70 libros para el banner de año nuevo chino aunque tengo cuatro libros verdes a esperar pero tú dirás dinos porque han salvado el gato pues muy sencillo se los digo se los cuento y te lo comento tenemos pvp formato pv pv mil formato pv así es así que todos van a tener que gastar sus tickets porque llegó la hora un nuevo mes un nuevo formato de torneo del caos que por tercera vez consecutiva cero y van tres nos van a dar pv y no nos van a dar pv p así que gracias chino pendejo gracias chitar que hay porque esto salva primero que todo el gato la fortuna vas a poder acercarte a esas gemas a esas 520 gemas hacer todos los pasos del gato y de esa forma enfocarte en poder ir por hangar de tauro 40 al día sin sacrificar el gato de enero esta es la razón por la que en el título nos dicen nos han salvado el año nos han salvado el mes nos han salvado el banner y nos salvan el inicio de fin de año así que desde desde acá sinceramente gracias chino pendejo gracias a jitter key porque no nos colocaron lo que debería haber llegado que era un pvp en el cual no podríamos haber reventado todos los premios y haber gastado doritos o diamantes y esa forma puedes gastar recompensas bueno ahora sí nos vamos con los eventos cuáles son los eventos que se nos vienen para que tú estés enfocado primero como tú sabes nos viene el libro la onipotencia del lunes de barro regresa como tal la cual vendría espero yo que con la skin de tanatos esa sería o también podría venir con una rotación una serie de varias skins las cuales pues habría una principal y unas secundarias que traerían o llegarían en ciertos cofres entonces volteo de la carta caída de la piel para este miércoles ahora bien que otro evento se viene vamos a tener lógicamente el reset del bounty trial ese monte y trier bueno ese va a llegar como tal llega también la grupo la compra de grupo privilegiada en el cual compras algo y luego te dan a mitad de precio y llega el evento de muñecas catriuscas así que estos son los eventos que se nos vienen como tal lógicamente ya sabes cuál es el banner oficial aquí en el vídeo de arriba te lo es para que te lo ves libro ni potencia de luna de barro bounty trial caída de la piel con skin de tanatos esperemos que sí compre del grupo privilegiada y muñecas catriuscas estas son las noticias y las novedades que vamos a tener para esta semana creería yo que caída de la piel sería el evento más importante lógicamente junto a gato de la fortuna por ahora hemos llegado al final del vídeo te agradezco tu compañía tu preferencia y también te recuerdo por favor trata de realizar todos los eventos hay como una especie de book no sé se me queda cargando en tanto en el celular con el computador así que no se te olvide no se te olvide luego superar el book realizar la compra el día de hoy de los cofrecitos o estos cofrecitos son muy importantes ya se viene en el horizonte cercano la renacida de camus a puri así que ahorra muy bien ahorra muy bien eso y calco trata de mirar hasta cuando poder refrescar la tienda yo siempre lo dejo hasta 300 y ya y listo porque realmente necesita sí o sí esa renacida con una unidad meta competitiva y hablando unidades meta competitiva no se te olvide que el día de hoy tenemos la renacida de de actos de cáncer mal llamado o bien llamado por nosotros ricky martín el cual es una unidad súper meta la cual yo la coloqué fuera de concurso puesto que hace parte de una alineación bastante tóxica alineación que me gusta muchísimo en el cual tú puedes ganar las partidas en primera ronda al lado lógicamente chura sapuri para robarle velocidad al enemigo más rápido trasladársela o dársela a de actos de cáncer al lado de chura sapuri este chura divino culpen y al lado de chura sapuri que realiza con el sangrado que coloca loco del híguera se puede cargar dos y tres enemigos en primera ronda y para rematar nada más y nada menos que afrodita de piscis armadura divina así que si no tienes esa renacida te recomiendo que vayas por ella ahora sí por ahora hemos llegado al final del vídeo así que sin más me despido de todos diciéndoles gracias total sean felices cada vez dice y hasta la próxima